El día de hoy tenemos un video espectacular con respecto a una especie de ovni muy claramente que se puede ver y al momento de irse se va a una velocidad media y muy impresionante y más avistamientos alucinantes para ver, analizar y compartir como siempre también contamos con otros avistamientos muy alucinantes y este es un regimen que tenemos para ustedes el día de hoy ya que ahora empezamos Y si te gustó este mismo contenido tenemos también en la plataforma principal de YouTube hay algunos videos que no podemos subir en otras plataformas pero en YouTube están todas así que te invitamos a que te unas a este canal principal de YouTube activando la campana para todas las notificaciones y ver estos videos alucinantes de las de web videos mandados por los suscriptores y videos ocultos de la web un montañista en esta zona logra grabar un objeto extraño que pasa muy rápidamente al ras o al lado de esta gran montaña espectacular video miremos y comparemos Este montañista estaba aquí de excursión con un grupo de amigos cuando de pronto al lado de esta montaña logró captar algo muy extraño una especie de objeto volador de forma de cigarro ir lentamente por debajo de esta gran montaña se puede observar que tiene una forma alargada y va lentamente por esta parte de la montaña también se puede notar que tiene una especie de forma de cigarro como le mencionamos anteriormente pero algo transparente podría tratarse tal vez de algún tipo de objeto pero que es solamente de energía observemos esta parte en este acercamiento se puede notar mucho más claro con respecto a este objeto volador que es de forma alargada y efectivamente tiene un aspecto como algo transparente podría tratarse tal vez de algún tipo de objeto pero de solamente energía que pasa por esta parte debajo de esta gran montaña pero como siempre ustedes tienen la última palabra en cuanto a este tipo de videos e información interesante al final de este video se puede notar como se pierde entre esta otra montaña sin duda se trata de un tipo de especie de omni objeto volador no identificado con tecnología desconocida ustedes que opinan esta persona logra grabar algo muy extraño dos soles uno al lado del otro en este atardecer un video muy impactante se tratará tal vez de algún tipo de ejercicio o algún tipo de en Rusia este turista logró captar algo muy extraño muchas personas mencionan que es fallas de la matrix tal vez o fallas de algún tipo de realidad pero otras mencionan que solamente se trata de algún tipo de espejismo se puede ver y el mismo aquí pudo grabar una especie de dos soles uno detrás de estas montañas aquí donde le pone acercamiento de color anaranjado ya en el atardecer y el otro a su mano derecha junto a estas nubes se puede notar aquí que podría tratarse tal vez de algún tipo de espejismo o un tipo de fenómeno atmosférico que ya se ha visto en diferentes partes del mundo como en China anteriormente hemos puesto o subido un video donde se pueden captar 7 soles pero seguramente se fue eso una especie de anomalía atmosférica o espejismo este es un video impresionante ya que se puede notar aquí muy claro una especie de omnis puede dar moverse de manera errática y luego irse por el horizonte y se puede notar que es muy claro podría tratarse tal vez de una especie de omni con tecnología terrestre o híbrida este video si es una increíble evidencia con respecto a los objetos voladores no identificados como omnis pero hay algo peculiar en cuanto a este mismo video se puede ver que sale desde el horizonte y luego de eso pasa por esta especie de lago muy cerca cuando de pronto da vueltas de una manera muy extraña y luego de eso también se va dirigido para la mano izquierda muy lentamente ahora las características de este omnis son parecidas a los omnis con tecnología tal vez no humana y en este caso este tipo de objeto tipo omni podría tratarse de algún tipo de experimento con tecnología terrestre en combinación con tecnología no humana o solamente imitando estos típicos omnis que van a una gran velocidad que son de tecnología no humana pero este al parecer es de tecnología terrestre por lo que se puede ver aquí por el tipo de movimientos por donde va tal vez este sea una especie tal vez de prueba de manejo ustedes que opinan en el tipo de movimientos Este transeúnte logra grabar algo muy extraño arriba de esta carretera Una especie de ovni pero de forma cilíndrica o de cigarro Muy claramente que arroja unos colores muy extraños Veamos a continuación este gran video Este transeúnte iba con su familia de paseo Cuando de pronto ve algo extraño encima de su auto Arriba en el cielo Logra captar este objeto en forma cilíndrica que da vueltas en su propio lugar Pero lo extraño de todo esto es que este mismo objeto Después de filmarlo arroja unas luces muy extrañas de la parte central Observemos Ya en el canal hemos subido muchos videos parecidos a este A este tipo de ovnis de forma tubular Pero lo extraño de este es que este va en forma vertical No en forma horizontal Lo demás Algo muy extraño Que bote este tipo de luces de color verde, rojo Y muy intensas a la vez Ya que está en pleno día Es algo muy extraño lo que captó esta persona ¿De qué se tratará? No podría mencionarse tampoco que es ningún tipo de globo Ya que los globos no tienen este tipo de comportamiento Si no botan o arrojan este tipo de luces O solamente se tratará tal vez del brillo solar ¿Ustedes qué opinan finalmente con respecto a este video misterioso? Los hemos visto de diferentes tipos Esferas metálicas De solamente luz De energía De plasma Y en esta ocasión contamos con una especie de esfera que fue grabado Pero parece ser de agua Veamos y observemos este gran video Muy raro En esta parte le hemos puesto un filtro para poder ver mejor este espectacular video Se puede notar aquí una especie de esfera Podría tratarse de un tipo de esfera como de agua Parece un tipo de burbuja de esas que hacen con jabón O algún tipo de detergente O también podría tratarse de este tipo de esferas de energía O de plasma Se puede notar aquí muy claro Que da vueltas encima de esta casa Sin duda es un video muy extraño Y se puede mencionar también que es muy real Ya que fue grabado por una persona En una gran distancia Es por eso que no se puede ver o notar muy bien Ahora en esta parte le estamos mostrando el video tal cual nos lo mandaron con los colores reales Y se puede ver de esta manera O se ve la diferencia Se puede notar alguna especie de esfera de energía tal vez O algún tipo de esfera diferente a las que hemos visto anteriormente Ya que hemos visto de fuego De plasma Esferas metálicas De color verdosos Y ahora este parece un tipo de burbuja O tal vez algún tipo de esfera de agua De líquido Algún tipo de líquido tal vez Con tecnología desconocida Sin duda se trata de un tipo de experimento tal vez O algo desconocido con tecnología extraterrestre Ustedes finalmente tienen la última palabra con respecto a este tipo de videos Y este tipo de información muy interesante Si les gustó este contenido Denos like Compártanlo ¡Gracias! En Arizona esta persona que iba con su auto Logra grabar una especie de ovni en forma discoidal Se tratará tal vez de esta especie de nubes lenticulares O un ovni real Ya que se ve muy claramente que es una especie de ovni gigantesco Tenemos este otra evidencia También desde una persona en la carretera Logró captar este espectacular video Unos piensan que es solamente un tipo de nube Pero este tipo de nubes es muy extraña Y tiene forma discoidal Como los típicos ovnis Esto fue grabado en Arizona Ya en el año 2013 Por esta persona que conducía por este desierto Logró captar este increíble video Donde se puede notar aquí muy claro Una especie de ovni discoidal Y en la parte de abajo Una especie de cúpula Y se puede ver aquí muy claramente Esto para mi es muy real Muchas personas han visto este tipo de objetos Pero en forma de nube O mejor dicho camufladas en nube Y en esta ocasión Se puede ver que tiene rasgos de nube Pero más se puede ver Que tiene objetos voladores no identificados Como un ovni con tecnología no humana ¿Qué opinan ustedes Al respecto de estos grandes videos Que hemos subido el día de hoy Con respecto a estos fascinantes videos Déjanos como siempre tus comentarios Síguenos en nuestro canal principal de YouTube Y aquí subimos videos Que no se pueden poner en otras plataformas Y aquí sí Si quieres ver los videos más impresionantes en internet Grabados por los mismos testigos Este es el lugar indicado Acá no te lo contamos Acá te lo mostramos Síguenos en YouTube Es gratis ¡Gracias!